Que se os mío, se que te va la vida y le suena suerte en mi corazón ¡Dame, amigo! Sé que te amaré, sé que te amaré Hace lo que quise, no me llamo el futuro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¡Haz tanto! Sé que te amaré, sé que te amaré Hace lo que quise, no me llamo el futuro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¡Eso! ¡Que suenen las palmas arriba! ¡Que suenen las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora está la mujer de tu licencia! ¡Eso! ¡Vamos a cantar fuerte! No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti ¡Oye! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Vamos a cantar fuerte! No quiero poder ver Por ahí ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Vamos a cantar fuerte! Nunca más, nunca más, nunca más, jamás, jamás. No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver, no quiero saber de ti. ¿Qué cosa? Nunca más, nunca más, el amor que yo te di a ti. Nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, jamás, jamás, jamás. Vamos a ir, señor, vamos a ir. Como un drama, como un drama.